Bueno, vamos a tratar un tema que, como les había dicho, es importante. Se trata del tema de los combustibles que compraba la Policía Nacional. Voy a presentarles rápidamente, señor director, porque es un resumen ejecutivo. Y aquí sí que voy a usar unos videos y les voy a comentar ahora los que voy a utilizar de inmediato. Por favor, si me leen. Pero vamos primero con el documento físico de esa investigación de la Cámara de Cuentas. Son nueve páginas donde aborda básicamente todo lo concerniente al tema de la compra de combustible. Combustible que se hizo, eso fue entre el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del año 2017. Esto fue bajo la gestión del general Nelson Peguero, que había sido designado en el año 2015. Entonces, básicamente, en esta decisión, ellos decidieron comprar el combustible a una empresa. Y esa empresa estaba a nombre de un hombre que resultó estar arrestado, arrestado en el caso Pulpo y que ahora está en su casa. Suriel Suazo, que está arrestado. Aparecía como titular, pero en realidad, la obra, según dice, esta obra era de Alexis Medina. El proceso de adjudicación dice que se tomó una persona proveedor con prohibiciones en la ley 340-06. Adquisición a contratista que no posee licencia para la distribución de combustible. Eso es la empresa del señor Alexis Medina, que vendió casi 250 millones de pesos sin tener la utilización necesaria que da industria y comercio. Contrato no registrado en la Contraloría General de la República. Adquisición de combustible no incluida en los planes anuales en contratación de bienes y servicios entre 2015 y 2017. El proceso de recepción de combustible. Personal recibiendo combustible en estaciones sin asignación formal. Carencia de formulario de recepción de combustible. Combustible facturado pagado sin evidencia de que fue recibido. En la estación del Canódromo, estación María Auxiliadora, estación San Juan de la Maguana, estación Baní, estación La Romana, estación Invivienda, estación Bonavio y estación Santiago. Firma de conduce por empleados distintos a los designados en el turno y el día en la estación. Proceso de pago generado por la compra de combustible. Pago por concepto de compra de combustible que carece de conduce de entrega. Órdenes de compras, carentes de detalles, conduce con numeraciones repetidas. Compra de cuatro tipos de combustible depositados en dos tanques. Eso no puede pasar. Documentación no cancelada con el sello de pagado. También dice que sobre algunos controles internos para el proceso de combustible. Ausencia de requisición de combustible. Reportes de cuadro diario de combustible carentes de información básica para el control. Este caso dice, básicamente, que este acuerdo, vamos a ver, de fecha, bueno, fue remitido a todos. Lo remitieron al actual ministro de Interior y Policía, al jefe de la Policía y demás, en la actualidad también a ellos, y a la persona que ocupó este cargo. Por el concepto de suministro de combustible a la Policía Nacional, por el periodo entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre del 2017, para que le hicieran los comentarios del lugar. Entonces, le toca a la Cámara de Cuenta verificar, y eso lo dice, y eso es importante, no debería ser noticia, pero lo es. Y está aprobando el informe final de la investigación especial practicada por la Cámara de Cuentas a los métodos de adjudicación, ejecución, despacho, fiscalización. Eso es donde dice, resuelve la página número, señor director, 5. Como al efecto, apruebe el informe final de la investigación especial practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a los métodos de adjudicación, ejecución, despacho, fiscalización y libramiento de pago por concepto de suministro de combustibles a la Policía Nacional, por el periodo entre el 1 de enero del 2015 y 31 de diciembre del año 2017. Declara que, después de haber expuesto estos detalles de los hallazgos reportados, procede a presentar estas conclusiones acerca de las inobservancias o irregularidades detectadas en la Policía Nacional. El proceso de adjudicación se verificó que la Policía Nacional suscribió contrato de suministro con la entidad comercial en fecha 4 de septiembre del 2015, representada por su gerente, Julián Suriel Suazo, Julián Esteban Suriel Suazo, pone su cédula y durante el periodo de la contratación, la empresa citada presentó entre sus principales accionistas al señor Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del presidente de la República Dominicana. Se evidenció que la sociedad de referencia al momento de la suscripción de la contratación con la policía no poseía licencia para transporte de combustible por unidad móvil. Eso es muy irrelevante. Y pueden venir conmigo, ¿por qué? Porque no es víveres, no es plátanos que está sacando del mercado, que cualquiera puede. En el tema del... Pueden venir conmigo, por favor, en este momento. En el tema del suministro de combustible es importante. Bueno, ahora sí. Por favor, sintonícenme ustedes también. Bien, en el proceso de transportar combustible no puede hacerlo cualquiera porque se supone que hay unas condiciones. Y ahí tiene un rol importante el Ministerio de Industria y Comercio. No tenía licencia para vender combustible. Eso es fatal, que esas cosas pasen. Vamos a seguir mirando, señor director, la página siguiente para que veamos otros aspectos de esta investigación. Digamos que este es el resumen ejecutivo que está ofreciendo la Cámara de Cuentas. Nos vamos allá para que hablemos sobre el proceso de recepción de combustible. Dice, se ha evidenciado 46 registros de 27 empleados o agentes de la Policía Nacional recibiendo combustible en estaciones de combustible sin una acción de personal formal emitida por la Dirección Central de Recursos Humanos de la Policía. O sea, que eso era como, ellos sí iban a recibir combustible, pero no tenían esa orden. Los pagos en el periodo 2015-2017 a la empresa por un valor de 220 millones 739 mil pesos no contiene documento de recepción donde se indique el nombre del proveedor, la cantidad y el tipo de combustible que se está pagando, chofer, camión, placa, número de conduce, hora, entre otras informaciones importantes. O sea, eso no hay señales, no hay documentación. Observamos que para los años 2015-2017 la Policía Nacional adquirió y pagó la cantidad de 583 mil galones de gasolina y 661 mil galones de gasoil en estaciones El Canódromo, María Auxiliadora, en Vivienda, Abonado, San Francisco de Macorís, Santiago, Baní, San Juan y La Romana, de los cuales no hay evidencia de haber recibido, según el reporte de cuadro diario de combustible, la cantidad de 101 mil galones de gasolina y 175 mil galones de gasoil representando un total pagado, sin evidencia de que fue recibido, de 32 millones 688 mil pesos. Esto es increíble, ¿eh? No hay evidencia de eso. Eso la policía no tenía nada. En las estaciones María Auxiliadora y El Canódromo se observó la firma de conduce por persona distinta a la asignada en el turno del día de esa estación, porque fueron a las estaciones, y quien debe recibir el combustible. O sea, fueron y entonces dice, busquenos los registros. Buscaron los registros y no coincidía. Proceso de pago. El análisis realizado del proceso de pago por concepto de compra de combustible se observó para el año 2015 erogaciones por un monto de 15 millones 564 mil pesos, sin evidencia en los expedientes de pagos de conduce de recepción de estos. O sea, no hay constancias. Se observó que las órdenes de compras emitidas por la Policía Nacional a favor del proveedor durante el periodo comprendido entre el primero de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017 y que involucra un monto de 220 millones 739 mil pesos por compra de combustible, no presenta la fecha en que fueron elaboradas, no tiene la cantidad de galones comprados. Esta es la página, señor director, número 7 de 9. No tiene, dice que aunque se verificaron números de conduces repetidos que aunque se validó que soportan facturas diferentes, indican que dichos documentos conducen no guardan una orden lógica ni secuencial que permita evidenciar de forma transparente los controles que garanticen la claridad de las operaciones. En el análisis de los pagos por conceptos de combustibles adquiridos al proveedor durante el año 2015 observamos que la Policía Nacional adquirió gasolina regular, gasolina premium y gasoil. constatamos que las estaciones de la entidad solo cuentan con dos tanques, ah bueno y hay un premium también, con dos tanques de depósito, uno para gasolina regular y otro para el gasoil regular, así que no tenían para el super premium y todos los demás, por lo que se evidencia que mezcla de dos productos diferentes y el impacto por la diferencia de los precios pagados, no es posible mezclar los dos productos, ¿no? Por conceptos de gasolina premium efectuó pagos por 20 millones y 169 mil, pero no tenían los tanques. Por la cantidad de 188 mil galones y 10 millones 200 mil 400 por 67 mil galones de gasoil óptimo, que tampoco están los tanques, entonces dígame usted. La diferencia en precio promedio entre la gasolina y el regular es de 22 pesos, resulta una diferencia de 2 millones 376 mil pesos, en relación con el gasoil, la diferencia de precio promedio entre el óptimo y el regular es de 8 pesos para un total de 536 mil. Ellos asumen que quizás lo dieron como regular y que le pusieron que era óptimo, pero no tenían los tanques. Dice, la compra de cuatro tipos de combustible, cuando la entidad solo dispone de dos tanques, genera el riesgo de que le facturen un combustible de mayor calidad y de un precio superior y reciba con condiciones inferiores el producto, si lo recibió, porque ahora no se sabe. En la verificación realizada en los pagos efectuados por concepto de compra de combustible durante ese periodo auditado, comprobamos que los expedientes de los gastos ejecutados por más de 220 millones 739 mil pesos, cuya documentación justificativa de los pagos, como son factura, conduce y solicitud de pago, entre otros, no están canceladas con sellos de pagado, en los cuales se indica el número y la fecha de libramiento. Miren, señores, eso es impresionante, lo que pasó con los combustibles de la policía. Bueno, eso se puede explicar solo desde una perspectiva de que no era objeto de escrutinio y eso no debería volver a pasar aquí nunca más. Es decir, que haya instituciones públicas que sencillamente, bueno, eso es de ustedes, cómanselo como ustedes quieran, porque es dinero del pueblo dominicano que lo pagan los impuestos. Yo quiero recordar quién era el titular de ese negocio, que aparecía como titular, que es una persona que actualmente está, llegó, parece ser a un acuerdo, el señor Pagán, Francisco Pagán, que era el ex titular de la OISOE, el señor Christopher, que era administrativo, ellos están en sus casas. Entonces voy a referirme brevemente al rol que jugó y cómo lo veía el Ministerio Público en las audiencias, incluso algunas cosas que él decía. Para volver y también recordar quién era el jefe de la policía en ese momento, todos estos detalles, solo le he leído parte de este informe, que es una resolución adoptada en el día de ayer por parte de la Cámara de Cuentas y que estamos compartiendo en el día de hoy. O sea, no podían vender combustibles, pero vendieron combustibles. Hago este cambio y cuando regrese estoy con eso que le estoy diciendo a ustedes. Venimos de una vez. ¡Gracias!